Vamos a cambiar hasta hace algunos momentos nada más un grupo de vecinos, muy importante el grupo de vecinos concentrados allí en la zona de la avenida Bodo y Cruz y la ruta 8 que es el lugar que a futuro se va a transformar en la autovía que va a conectar Río Cuarto con Holber estuvieron reunidos analizando la situación, están preocupados porque en el marco del proyecto que se está llevando adelante y que va a transformar después de un reclamo histórico esa zona probablemente la avenida Bodo y Cruz termine convirtiéndose en una zona muerta están reclamando por una obra complementaria, la construcción de una rotonda que les permita a ellos seguir existiendo como tales en la zona están asentadas muchas industrias, por ejemplo del área de las metalúrgicas, pero también ventas de maquinarias agrícolas, estaciones de servicio y lógicamente hay muchas fuentes de trabajo que dependen de que puedan seguir trabajando en el sector esto es lo que están reclamando los vecinos Estamos en realidad felices por la obra porque esto ayuda a mejorar el tránsito en esta zona y el flujo de gente que viene de todo el sur de la provincia de Córdoba y de La Pampa aunque lo que solicitamos es darle un pequeño cambio, un pequeño toque a la obra porque la avenida Bodo y Cruz queda como un pasaje muerto cuando toda la vida fue ingreso a la ciudad la vista de la ciudad de la parte sur de toda la provincia lo que nosotros estamos solicitando es una rotonda, a lo sumo una dársena que la emplacen en este lugar porque como está el proyecto, aquí tenemos una media luna que después ustedes lo pasarán por sus cámaras los camiones no alcanzan a doblar porque hoy cualquier camión mide más de 17 metros especialmente los carretones que llevan maquinaria agrícola Lo que ustedes están solicitando es que dentro de lo que es esta obra en este lugar, donde hoy es el cruce de Godoy Cruz con Ruta 8 se desarrolle una rotonda bien amplia para que puedan girar los camiones aquellos que deberían ingresar a Godoy Cruz Claro, exactamente Esa es la propuesta que nosotros hace más de dos meses que estamos presentando nota en vialidad y con las diferentes autoridades y no estamos teniendo una respuesta lo que queremos es sumar al proyecto para nada ponernos en contra porque esta obra es maravillosa para el sur de la ciudad lo que queremos es darle este pequeño attach este pequeño cambiecito, nada más por eso estamos movilizándonos Queremos una rotonda o una dársena no estamos en contra del progreso necesitamos eso porque si no los camiones no van a poder dar la vuelta no van a poder ingresar a no ser que lleguen por sabatines de la sociedad rural y tampoco van a poder entrar porque no hay espacio físico para que dé vuelta un equipo las calles de tierra que están aledañas a lo que es avenida Godoy Cruz están en mal estado cuando llueve se inundan no van a poder salir, digamos entrar en diagonal y salir para este lado no van a poder Bueno, ¿qué podría implicar que esta zona en la que hoy están asentados tantos comercios y tantas industrias dejara de tener la afluencia que tiene o la posibilidad de acceso que hoy tiene? Así también lo cuentan los comerciantes Nos impacta a todos en la circulación en el ingreso del tránsito pesado esta es una zona industrial, agrícola prácticamente los negocios están todos vinculados al agro y si no tenemos circulación y buenos accesos nosotros estamos todos en riesgo en perder nuestros negocios y en perder sobre todo las fuentes de trabajo acá lo que está en juego son las fuentes de trabajo nosotros estamos prácticamente dando 500 puestos de trabajo entre puestos directos e indirectos y eso es fundamental para nosotros ¿Cómo le vamos a explicar nosotros a nuestra gente que está en riesgo su trabajo porque no nos hacen un acceso a la ruta? Lo que ellos argumentan es que ya hicieron todo el papelerío, todos los trámites inclusive han llamado a... bueno, por los medios, ¿cierto? por el diario y todo eso bueno, donde no nos hemos enterado y quisiéramos creer que no o sea, no es que no se quiera buscándole la forma esto es un bien para todos inclusive para el ingreso a Río Cuarto para toda la gente que viene del sur que quede algo mucho más presentable, indudablemente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!